Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir una consulta o unas preguntas que siempre me hacen los clientes cuando nosotros instalamos, asesoramos o vendemos lo referente a cámaras de seguridad. ¿Qué tal legal o ilegal es colocar las cámaras de seguridad? Ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, etc. Entonces nosotros he estado investigando este tema porque este tema depende mucho de los países. Cada país tiene su propiedad de reglas, normas, procedimientos, pero me he basado una que es la ley orgánica de protección de datos. Esto es en España. En nuestro país, por ejemplo, en Ecuador, tengo desconocimiento si existe alguna ley de protección de datos, en este caso de video y de audio. Esta regulación afecta tanto cuando tú tienes una grabación de video, ¿no es verdad? En este caso, la empresa o el representante de la empresa o de la corporación es el responsable tanto de la captación, transmisión, conservación y almacenamiento de las imágenes o el audio. Todo el proceso, todo el proceso de grabación, almacenamiento, es el encargado o el responsable, el representante en esta oportunidad de la empresa que está grabando las imágenes. Las cámaras de violencia son instaladas en espacios privados. No pueden obtener imagen en espacios públicos. Esa es una de las normas. Significa que tú puedes vigilar tu propio terreno, tu propia empresa, tu propia casa, pero no puedes vigilar, en este caso, a los vecinos. Eso es prohibido, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se te pretende o resulte imposible evitarlo. Por ejemplo, tú quieres ver el portal de tu casa y lo estás viendo disimuladamente a tu vecino, pero este objetivo principal es verificar, controlar, monitorear el ingreso de tu casa. No vas a poner una cámara para ver a los vecinos. Eso está prohibido. Una de las normas indispensables es que tengas o coloques una identificación, un cartel que indique que existen cámaras que estás grabando y debes de colocarlo en un lugar visible. Esta es una pregunta muy importante. ¿Es legal utilizar la cámaras de violencia en un centro de trabajo? Todo se centra en la intimidad del empleado. Por ejemplo, tenemos un hotel, un hotel. El objetivo o el propósito de las cámaras, por ejemplo, viene a ser la parte de la seguridad, no el proceso que están haciendo los clientes o qué es lo que están haciendo el cliente. Quiere decir que no vas a colocar una cámara dentro de un dormitorio. Puedes colocar en el parqueo, puedes colocar en la caja, puedes poner en los pasillos, pero no en sí, donde tú vas a cortar o tú vas a obtener información sobre la intimidad. No puedes colocar en los baños porque es algo, como ustedes saben, íntimo. El representante del establecimiento es el custodio y responsable de las imágenes y audios grabados para que no sean utilizados para fines fraudulentos, que no estén relacionados. Por ejemplo, tú vas, estás en un lugar privado y de pronto sacan las imágenes al público. Tú puedes y tienes el derecho de acusar, en este caso, al representante del establecimiento porque él es el custodio y responsable de las imágenes que están grabando. Todos los datos de audio y video solo pueden ser manejados por responsable. ¿Qué quiere decir? Que no vas a dejar que todo el mundo manipule, en este caso, tus videos que están en el disco duro. Obvias razones, debes de tener un password y un usuario, ¿no? Para poder evitar este tipo de extracción de documentos. Y queda prohibida la utilización de terceros. No es que viene el vecino y diga, dame las imágenes y te llevas el video. Eso no puede. O va una tercera persona a un hotel y dice, dame el video. O van, tienes instalado en una cámara, en un aula de un curso, ¿no? Y dice, dame los videos. La fuerza de seguridad del estado puede manejar estos datos e imágenes para cualquier investigación. Única y exclusivamente para fines aclaratorios y beneficios de la comunidad. No puedes, es un producto privado. Solamente ellos pueden solicitarte para fines aclaratorios y beneficios de la comunidad. Las imágenes son captadas por cámaras de videoigilancia que deben ser destruidas en un plazo de un mes después de ser grabadas. Recordemos que estamos viendo, simplemente investigando, yo no soy abogado, pero es un tema interesante en base a la LOA, Ley Orgánica de Protección de Datos, que dice que al mes debes de eliminar ese video para poder, porque se consideran datos de carácter personal, personal. La empresa, en este caso, ya sea tu empresa, debe de garantizar el derecho a la intimidad. Esto es, todo se centra en esto. Que no te pueden las cámaras, te pueden exigir que trabajes, ver lo que estás trabajando, tus procesos que estás haciendo, cuidando la mercadería, que no se pierdan las cosas, mejorando los índices de producción, etc. Pero no pueden vulnerar tu privacidad. No deben de ser colocados en aquellos lugares de acceso restringidos y reservados únicamente para los trabajadores. Por ejemplo, tienes un área de descanso, tienes unas camas, unas hamacas, te descansas una media hora, una hora, o una sala donde es un área de descanso, no hay cómo colocar aquí, no puedes colocar en los baños, dentro de los baños, o colocarlo dentro de donde se cambian las vestimentas. Eso no puede ir. Todo aquello que va en contra de tu intimidad, no se puede colocar las cámaras. Y otro tema importante, ¿qué validez judicial tienen las pruebas contra las cámaras ocultas? Vienen, te colocan una cámara oculta, ¿no es verdad? Y es válido o no es válido. Ese tipo de información puede estar un detector de humo, de movimiento, un reloj, etc. Existe una gran controversia o duda respecto a la eficacia de cámaras ocultas como medio de prueba. Todavía no existe una firme decisión sobre la validez. Todo depende en este caso del juez si la quiera coger o adoptar como una prueba válida o no válida. Una cosa es ayudarte a demostrar tu verdad y otra muy distinta es hacer pública la vida de otras personas para humillarla con prebaclicación y alevosía. Recordemos que todo se centra en la privacidad. Si estás teniendo algo privado y te están grabando en una cámara oculta, están rompiendo tu privacidad. Lo que puedes hacer es grabar cuando llega, pero no cuando hace el proceso. Nada está claro ni decidido sobre dicha cuestión. No obstante, lo importante es que el asunto es analizar los siguientes puntos. Viabilidad, cuando es imprescindible y necesario su uso para determinadas investigaciones en las que no se puede probar con delitos de otra manera. De este modo, la privacidad pierde su máximo derecho cuando es posible el delito se trata. Tu solamente puedes colocar una cámara oculta cuando sabes que vas a poder obtener una información aunque esa persona pierda su derecho de privacidad. Veracidad, el contenido ha de tener una realidad absoluta. O sea, vas a identificar. Sabemos que las cámaras tienen diferentes propósitos, monitoreo, identificación. En otros videos tengo cuál es el propósito. Pero si tu propósito es identificar, puedes colocar una cámara oculta. Si estás inmerso en un asunto judicial que te encuentras siendo juzgado y consideres que la situación está injusta, estás en un proceso judicial y sabes que te están acusando de algo que tú no consideras que es lo correcto, se puede recorrir, se puede afectar a la decisión final del juez siempre y cuando es importante que consideres si tu caso está inmerso en unas cámaras ocultas. ¿Qué quiere decir? Dice que te acusaron de algo y tú sabes que eres inocente entonces necesitas colocar una cámara oculta para poderte defender, poder contrarrestar o cambiar la decisión del juez. Entonces, lo poco que he investigado, que les comparto a ustedes, es si es legal, siempre y cuando te ayude a mejorar la eficiencia, la eficacia, los índices de rendimiento, control, producción. ¿Cuándo es ilegal? Cuando a ti como empleado te afecta en tu intimidad. Colocar cámaras en los vestidores, en tu área de descanso, colocar en lugares, en baños, eso es ilegal porque tu parte de intimidad no puede ser violada, no puede ser violada. Entonces, espero que este pequeño videotutorial les haya parecido. He estado investigando, me parece interesante porque muchos clientes me consultan dónde puedo poner. ¿Puedo poner en el baño? Sí o no. ¿Puedo poner en el vestidor? Sí o no. Entonces, nosotros a Recuerden, nosotros vendemos, instalamos cámaras de seguridad y siempre asesoramos a los clientes para que no cometan el error de poner en un área donde se le vaya es a afectar la intimidad del empleado y él pueda defenderse diciendo que le han violado la intimidad de él. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño videotutorial. No se olviden de suscribirse o me pueden escribir a mi WhatsApp para cualquier consulta o duda referente a las cámaras de seguridad. Gracias.